Ok, esta es la clase de sexto grado. Es clase de español por nueve semanas. Ahora, clase. Hay un muchacho. Hay un muchacho. Un. Muchacho. El muchacho es un videojugador. Videojugador. Ah, videojugador. Aquí es la televisión. O el televisor, perdón. Y él tiene televisor. Y también él tiene un consola de videojuegos. Tiene una consola de videojuegos. Al muchacho le gusta jugar videojuegos. Le gusta jugar. Le gusta jugar videojuegos. Pero, clase. Hay un problema. Hay un problema. El muchacho. No. 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 tiene una mamá, ¿sí? Tiene una mamá. Tiene una mamá. La mamá. La mamá del muchacho. La mamá. Ah, perdón, clase. El muchacho se llama Ernesto. Se llama Ernesto. Este muchacho es Ernesto. Esta es la mamá de Ernesto. Ernesto tiene una consola. Ernesto es videojugador. A Ernesto le gusta jugar videojuegos. Hay un problema. Hay muchas interrupciones. La mamá de Ernesto. Lo interrumpa. Perdón, lo interrumpe. Ernesto. Saca la basura, por favor. La basura, clase. Oh, la basura. Ernesto no le gusta la basura. La basura apesta. Ernesto saca la basura. Ernesto responde, sí, señora. Ernesto saca la basura. Ernesto saca la basura. Apesta. Ernesto. A Ernesto no le gustan las interrupciones. Ernesto tiene una idea fantástica. Ernesto tiene... audífonos. 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 Ernesto tiene una de las hermanas. Ernesto tiene una responder oiga agresick. Ernesto tiene una idea que su收 en audífonos. Ernesto tiene una serie de instructores y singlas no le dicen y extrazentas. Ernesto debe lo interrumpe. Ernesto no oye a su mamá. Ernesto está contento. ¿La mamá tiene, Ernesto? No, está. No tengo. ¿La mamá tiene, Ernesto? No, está.